Por eso se llama Soneto de las Necesidades del Cuerpo con Perdón La caca a medio culo me presiona El tráfico de un lunes vespertino Busco entre locales y no atino la taza que redima a mi persona ¿Qué pasa a los cristianos de esta zona? No muestran solución a mi camino Yo aprieto, presuroso y peregrino Las ansias que la tripa no perdona Calaca tan rebelde y traicionera Que acudes cuando menos se lo espera No empeñes lo que resto de decoro No ves que apenas valgo una quimera Si asomas entre paños tu madera Que encuentre a mi tobillo el inodoro